Hoy hablaremos del producto S4Life Transfer Factor Plus. ¿Qué son los factores de transferencia? A diferencia de muchos suplementos que puedes encontrar en las tiendas de alimentos saludables, los factores de transferencia no son vitaminas, minerales ni hierbas, sino que son moléculas que transfieren memoria y conocimiento del sistema inmunitario de una entidad a otra y son parte de un avance revolucionario en el ámbito del respaldo para el sistema inmunitario. ¿Cuándo fueron descubiertos los factores de transferencia? En 1949, el Dr. Sherwood Lowence, un inmunólogo de la Universidad de New York, determinó que una respuesta del sistema inmunitario podía transferirse de un donante a un receptor a través de un extracto de los glóbulos blancos. Él concluyó que los extractos contenían un factor capaz de transferir la información inmunitaria del donante al receptor. Posteriormente, el Dr. Lowence acuñó el término factor de transferencia. En 1998, los fundadores de 4Life David y Bianca Lissonby obtuvieron la licencia de la patente para extraer los factores de transferencia del calostro bovino. La introducción de 4Life Transfer Factor Classic abrió las puertas a una nueva categoría de productos de respaldo para el sistema inmunitario. El compromiso de 4Life con la investigación de los factores de transferencia ha elevado gradualmente el estándar de suplementación para el sistema inmunitario en la actualidad. Hablemos de Transfer Factor Plus de 4Life, el producto estrella de la empresa por su alta efectividad en fortalecer el sistema inmune. Detalles del producto El producto para el sistema inmunológico de mayor venta de 4Life combina el poder de Tri-Factor Formula con una mezcla exclusiva para ayudar a tu sistema inmunológico a reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente. Estudios independientes de laboratorio muestran que 4Life Transfer Factor Plus refuerza la actividad de las células asesinas naturales, NK, ante la presencia de una amenaza a la salud, al mismo tiempo que activa una variedad de células del sistema inmunológico adicionales, tales como las células B, las células T y los macrófagos. ¿Cómo respalda 4Life Transfer Factor al sistema inmunitario? Los factores de transferencia son unas de las moléculas más particulares de tu cuerpo. Estas transportan mensajes importantes a las células del sistema inmunitario. Los factores de transferencia ayudan al sistema inmunitario a reconocer, responder y recordar. Reconocer. 4Life Transfer Factor ayuda a las células del sistema inmunitario a identificar rápidamente las amenazas potenciales. Responder. 4Life Transfer Factor ayuda a agilizar la respuesta del sistema inmunitario ante posibles amenazas después de que han sido identificadas. Recordar. 4Life Transfer Factor ayuda a tu sistema inmunitario a recordar la composición particular de las amenazas a las que se ha enfrentado previamente, para que tu cuerpo sepa cómo combatir esas mismas amenazas cuando se presenten de nuevo. Características principales educa, fortalece y equilibra el sistema inmunitario con la exclusiva Tri-Factor Formula. Contiene Ultra Factor, Ovo Factor y Extracto de Nano Factor. Contiene 4Life Transfer Factor certificado para aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Cuenta con certificación ALAL. Contiene zinc para respaldar la producción y función de todas las células del sistema inmunitario, especialmente las células T. El contenido está certificado por la NSF. Respaldo primario. Sistema inmunológico. Bienestar general. Ingredientes clave. Ultra Factor, un concentrado exclusivo de proteínas ultrafiltradas de 4Life Transfer Factor y otros péptidos del calostro bovino. Ovo Factor, un concentrado patentado de proteínas de 4Life Transfer Factor y otros péptidos de la yema de huevo de gallina. Nano Factor, un concentrado exclusivo de calostro bovino nanofiltrado. IPL6, hexafostato de inositol, beta-citosterol y otros fitoesteroles. Cordyceps sinensis, extracto de levadura de pan, Saccharomyces cerevisiae, agaricus blasei, aloe vera, aloe barbadensis, avena, avena sativa, oliva, olea europaea, maitake, grifola frondosa, isiitake, lentinus edodes. El zinc es un oligoelemento necesario para mantenerse saludable y para respaldar la producción y función de las células clave del sistema inmunológico. ¿Qué investigaciones se han realizado sobre 4Life Transfer Factor? 4Life Transfer Factor está avalado por múltiples estudios. De hecho, nuestros estudios independientes de laboratorios recientes muestran que los productos principales 4Life Transfer Factor refuerzan la actividad de las células asesinas naturales, NK, ante la presencia de una amenaza a la salud, al mismo tiempo que activan una variedad de células del sistema inmunitario adicionales, tales como las células B, las células T y los macrófagos. ¿De dónde proviene 4Life Transfer Factor? La naturaleza ha perfeccionado la manera de transferir información inmunitaria de una madre a su cría. Una madre comparte con su recién nacido información vital proveniente del sistema inmunitario, obtenida de sus propias experiencias, durante los primeros días críticos de vida. Los mamíferos transmiten esta información a través de la primera leche materna o calostro, mientras que otros animales lo hacen a través de la yema de huevo. Los factores de transferencia y las moléculas de nanofracción son componentes importantes de esta educación, actuando como los primeros suplementos provenientes de la naturaleza. Las gallinas y las vacas viven en el exterior, exponiéndose constantemente a una variedad de gérmenes que su sistema inmunitario debe combatir para mantenerse saludables. Los factores de transferencia y las moléculas de nanofracción pueden transferirse de forma segura a los humanos, lo cual hace del calostro bovino y de la yema de huevo de gallina un excelente fuente de respaldo para el sistema inmunitario. ¿Tiene patentes 4-Life para sus productos 4-Life Transfer Factor? Sí. El proceso de extracción de los factores de transferencia provenientes de la yema de huevo de gallina está protegido por la patente de los Estados Unidos, 6.468.534. Las técnicas exclusivas de combinación de los factores de transferencia provenientes del calostro bovino y la yema de huevo de gallina están protegidas por la patente de los Estados Unidos 6.860 y 6.868. Elaborado en Estados Unidos con ingredientes de buena calidad, provenientes de diferentes partes del mundo. Nuestros productos están sujetos a altos estándares de calidad. Cada uno de nuestros productos es sometido a pruebas rigurosas para asegurar la calidad, enfocando algunas de esas pruebas a ingredientes específicos. 4-Life Transfer Factor Plus es un producto excepcional y contamos con los estudios respectivos para comprobarlo. Estudios independientes de laboratorio muestran que 4-Life Transfer Factor refuerza la actividad de las células asesinas naturales, NK, ante la presencia de una amenaza a la salud, al mismo tiempo que activa una variedad de células del sistema inmunitario adicionales, tales como las células B, las células T y los macrófagos. Asimismo, el contenido de 4-Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula está certificado por la National Sanitation Foundation, NSF. Organización que certifica los productos después de haberlos sometido a rigurosas pruebas de calidad y seguridad y de haber verificado las declaraciones que aparecen en las etiquetas. La persona que te invitó te puede ayudar con más detalles. Recuerda que los suscriptos al canal Zen4Life son avisados de cada nuevo video.